Hermanos, hermanas, yo he aprendido siendo dirigente de hablar de hermandad. No me gustaba compañerismo. A los aymaras le decía, hermanos aymaras, a los quechuas, hermanos quechuas. Y eso ha aprendido también nuestro presidente, que está hablando de hermandad, pues me parece importante. Pero esos hermanos están descontentes, algunos de eso hay que hablar también. El compañero o la compañera me parece importante, sus opiniones, sus opiniones, importantísimo. Y yo quiero felicitarlo a los que convocan, a la señora de la corte, a los hermanos presentes. Este debate, o debate, o oro, importantísimo para mí. Algunos pensamos que los campesinos indígenas, originarios, no sabemos hablar. Yo he aprendido siendo dirigente provincial, dirigente nacional, dirigente departamental, he aprendido a hablar hasta castellano. No he sido universitario. En ahí he aprendido a ser política también. Cuando hemos fundado este instrumento político, en las elecciones, ¿cómo voy a hablar de la política? Ahora decía, porque yo no he militado en ningún partido. Tenía un sueño y un deseo de fundar un proyecto político. Y soy fundador. Hemos fundado, como yo, con Federación Única de Campesinos, vivo de las cinco Federaciones del Trópico, y la Confederación Única Unquecho de Ixanos. Los colonizadores, el que este ejecutivo creó, el ejecutivo de los colonizadores, igual con los nuestros asurinos. Hemos fundado un 27 de marzo del 95. ¿Cuántos años pasan? A los añitos. Pero estamos gobernando. Eso es importante. Entonces, miren, de cero hemos comenzado. No había opción, no había. Bajo del árbol, reuníamos en Misque, por ejemplo, tienen un tabo bien grande. Allá va como se ha hecho un seminario. Seminarios, más seminarios. El primer año, después de juntar en las elecciones municipales, hemos ganado 47 concejales en Cochabamba. Junto de eso, junto de eso, cuatro diputados, cinco diputados se hubieran sacado a la empresa más, pero habían hecho punto de que se hubieran sacado. De eso es el sentimiento a la Evo Vélez. Y junto de cuatro diputados, el trabajo de Evo, el trabajo, de mí como Confederación Única, 2002, 27 diputados, ocho senadores, tengo sido la segunda fuerza. Eso ha sido conciencia del pueblo. El pueblo ya decía, no hay otro Evo no más. Entonces, dos mil cinco, cincuenta y cuatro por ciento. Seguramente, desde la fundación de la independencia, ningún político ha sido ganado. Evo, cincuenta y cuatro por ciento. ¿Por qué? La conciencia del pueblo. Nunca a nadie hemos dado cinco bolivianos. Los campesinos decíamos, hay que votar para la paz, no es candidato. Los del pueblo urbano decían, no hay otro Evo no más. ¿Cómo ha cambiado conciencia? Entonces, es grande. Grande. Yo, a lo menos, estoy, estoy alegre, hasta ahora estoy, sigo alegrándome, pero bien preocupado de lo que está pasando en nuestro país. Bien preocupado. No sé qué hacer. ¿Y preocupado por qué? Porque ni siquiera se cumple la constitución política del Estado. Imagínese, en la, en el, en el, en la constitución política del Estado, ahí, Amasúa, Amageya, Amayuya. y si analizamos la situación de los bolivianos, ladrones, mentirosos, globos en cada municipio, mirando, están ganando, mirando, ni siquiera trabajan. ¿A qué situación hemos llegado? Eso es poco. Nuestros hermanos se han venido de todas las comunidades aquí. En las calles, están viendo ustedes, hermanos, como estas señoras con su cabio abuelita, agarrando con su calletilla, fruta vendiendo, y su marido buscando trabajo, ayudante de Albania, el Albaniel, algunos, otros trabajitos. Triste es nuestra situación. Y, hablamos de la madre tierra, hablamos de la Pachamama. Si los que han controlado la Pachamama, si han sembrado en la Pachamama, en las ciudades, ¿quiénes van ahora a vestir a la madre tierra? Yo digo, la madre tierra está pelada, necesita churro, necesita sombrero, necesita chamada, chonpa, saco, pantalón, pollera. Si vas, si vas de Cochabamba a la Pachamama, no vas todavía pelado. Si vas de La Paz a Sucre, potosito, pelado. ¿Qué hacemos ahora? Hay que recuperarnos. Recuperar la Pachamama es muchos años, muchos años, pero depende de la voluntad. si luchamos la prevención a la corrupción, a enriquecer a costilla del pueblo, unos cuantos de los municipios, unos cuantos concejales, unos cuantos que rodean al Evo, esos, hermano, esos, hay que privar del todo, hay que acabar con la corrupción y acabar la corrupción esa, esa que vaya suelto a la recuperación de la madre tierra, a desvestir a la madre tierra. Esos compañeros que están buscando aquí trabajo, las compañeras que están vendiendo pueden volverse a sus comunidades, pero a sueldo. Por eso yo me alegro también de lo que tienen esos compañeros un taxisito por lo menos tienen, antes para comprar un bus o un caballo dos, tres años teníamos que trabajar, ahora en esta gestión del gobierno de Evo tienen taxisitos, con taxis que se vuelvan a la Pachamama a recuperar, a llevar plantas, qué lindo sería, qué lindo sería el turar y todo alrededor bosque, pero están quemando. hermanos, yo sin mentir de lo que soy estoy hablando, no me gustan mentiras, a mí me gusta hablar la verdad, con el hermano Evo hemos vivido seis años, hemos cocinado entre nosotros, comido, bien, pero en todos esos años yo siempre he sido crítico, de igual a igual trabajaremos Evo a tu campaña, yo como confederación y diputado tu campaña, después de 2002 como senador suplente, ejecutivo de la confederación también trabajando para él, y ese trabajo nos ha hecho llegar a la presidencia, y yo estoy orgulloso de hacer sentar a la silla presidencial a nuestro Evo Morales, porque como confederación, confederación de colonizadores, la SIDO también ha trabajado, los de CONAMAC también han trabajado, la Federación Nacional de Mujeres Bartolín Asisa, no es de mí, solo he sido motivador y yo he sido soñador de este proyecto político, y ahora estamos trabajando, pero ahora es elecciones gracias a la presencia de la señora responsable de Cochabamba, a los hermanos, a todos, les felicito, esa felicidad no quiere decir para que continúen con la misma decisión, sino nuestro presidente es orgánico, nos tiene que hacer caso, ¿por qué se hace rodeada? ¿por qué no da autoridad a los gobiernos? ¿por qué impone a los gobiernos provinciales, a los gobiernos departamentales, a los municipios? ¿por qué no respeta autonomía, autodeterminación, autogobierno? Si respetaría eso, creo que el país cambiaría de actitud, porque estamos hermano, lleno de injusticia, sabemos, es para llorar, injusticia, narcotráfico, con cuestión narcotráfico, la delincuencia total, la corrupción, la extorsión, cada día hay muertos, ya no se respeta, te felicito hermano con tu esposa, bien, te llevas vos, así hay que ser, pero ahora, la esposa mata a su esposa, o el esposo a su esposa, de celos, o si no, las niñas están aslinados, violados, hasta con sus papás, escucha, qué grave, los padres no respetan a sus hijastras, en qué situación estamos, cómo vamos a acabar eso, hay que pensar, nuestra política de todos debe ser, cómo vamos a acabar eso, la policía va a acabar, es cómplice, el ejército va a acabar, no, la sociedad boliviana tenemos que acabar, que nos valoren el que entre el gobierno en octubre, eso que nos valoren a todos, a los municipios de abajo, así va que lucharemos, lucharemos al narcotráfico, lucharemos a la construcción, extorsión, delincuencia, ahora, delincuentes han venido desde Chile, desde todas partes, a incentivar a nuestros jóvenes, le están enseñando a nuestros jóvenes ahora, un día, que no lleguemos como a México, como a otros países, hermanos, eso me duele, yo tengo 67 años, hasta estoy con prótesis en ambos caderas, ¿por qué? a mí me gustaba luchar desde chico, desde joven, por eso, si uno está decidido a luchar, lucha, sin sacar cara a nadie, por eso, hermanos, es necesario que debatimos, y hoy he publicado tres libros, un libro de la marcha nacional como ejecutivo nacional, uno, la propuesta de las confederaciones, un libro para la asamblea constituyente, después un libro como diputado, como ejecutivo también y publicado, quería traer eso, pero no, por tiempo no he traído porque diez minutos es poco, si yo hablaría desde la historia unas dos horas, tres horas, les puedo hacer llorar porque yo he sufrido grave, grave, esos sufrimientos un día vamos a decir siempre hasta que muera, yo voy a estar con ustedes hermanos y le digo otra vez a los hermanos, hermanos que no se molesten de mi discurso, hay que colaborar a nuestro presidente, yo quería colaborar, eso más les digo hermanos, yo quería colaborar, me han invitado a la confederación como ex ejecutivo para felicitarme, para felicitarme, después me han felicitado pero mi discurso me han bloqueado por el canal siete, a mí no más, a los tres han hecho hablar, después en la, aquí en la casa campestre he dicho que quiero entrar a su asamblea al ejecutivo nacional actual, se ha ocultado, después estaba presidiendo, al Evo también a su secretario le he dicho quiero entrar, no querían hermanos, acaso yo soy baleante, acaso yo soy tonto inútil, no, hubiese dado, si me darían palabra en línea hubiese dado, esa línea, esa experiencia del pueblo quecho, del pueblo aymara, de Bolivia hubiese dado, pero no me dejaron, ¿por qué me tendrán miedo? digo, esos dos guachos, el vicepresidente y el, y el otro, el ministro de la presidencia, esos son los que me tienen enemigo a mí y a eso le hace caso el Evo, por eso me tienen miedo, yo nunca he tenido interés, interés, me dicen todavía en la prensa o así también, que yo busco ministerios, no, yo quería entrar y salir el palacio para colaborar a Evo sin que me den nada como fundador, pero no saben valorar, no saben decir que este hombre vale, por eso después de la expulsión del viejito Filomón Escobar, yo solo me he quedado y él con él más estamos trabajando, pero después continúe trabajar hasta que se apruebe el texto constitucional, se ha aprobado, he tenido que denunciar yo solo, nadie me ha dicho que se denunciar porque sabía que iba a pasar estas cosas que está pasando, muchas gracias hermano. Gracias. Gracias.